Y no hay razón que no me aflija, si soy tan sensitivo como llanto cuántico en una vasija Así como Merlina jugando a la ouija, así como la hoja de esta navaja Tu epidermis me vas a manchar mis días de gris Contacto que nadie va a entender, si subestimas que vas a hacer Somete a los juicios de Mestre Si quisiera cruzar la frontera no me dejan entrar Te espero acá afuera en el reino de tierra siguiendo mi solar En un discurso íntimo, rebelé, mientras me operí patético No sé a quién quisiera un hombre de bata, quisiera un polímata que no cree la sustancia La esencia, por dar isotélica elegancia Y yo con estas ansias de entender el mundo Y tan categórica cerrando nudos conjuntos Perfilas perfecto mis rubros Estoy ruborizado, ¿lo creerías? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!